Ahora, antes que nos vayamos, algo grande nos espera en Noticieros TCS. Cambiaremos las reglas para avanzar junto a ti, adaptándonos a tu manera de informarte, diseñando nuevos formatos nunca antes vistos en nuestro país. Muy pronto, en un ratito, conocerás esta nueva experiencia informativa. A continuación, vamos con el sorteo de la lote. Y a partir de las 9.03, se quedan con la nueva experiencia informativa. Algo grande se viene en Noticieros TCS. Saludos para todos. Chau, chau. Noticieros TCS en compañía de Tiffany, hoy lunes 8 de enero del 2024. Con el relook marcando las 9 en punto de la noche, estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestro set de sorteos. Comenzamos la diversión recordándoles cómo se juega diaria. Para hacerlo, solamente deben seleccionar un número de dos dígitos, entre el 00 al 99 y buscar su punto de venta loto más cercano. Y si su número sale favorecido en el sorteo en el sorteo en el cual está participando, ganará 60 veces su compra. Y así de fácil es jugar y ganar con diaria. Los dejo en este momento con Tiffany porque conoceremos el número ganador de esta noche. Muchísimas gracias, Mónica. Ahora sí, jugadores, veamos qué irá su suerte en esta noche. Como ustedes pueden observar en sus pantallas, tenemos ya nuestra...